Esta mujer no se quedó con el coraje y tras presuntamente descubrir una infidelidad de su novio, decidió hacer justicia por su propia mano. En un video que circula en redes sociales, se puede observar el momento en que esta joven de Tepic, Nayarit, utiliza un picayelo para destruir el auto de su pareja sentimental luego de que lo descubriera con otra mujer. En el clip se observa como la fémina destroza parte de un faro, después comienza a golpear el parabrisas con este picayelo, pero lo hace desde su propio vehículo. En otra toma se le ve bajarse en plena lluvia y comenzar a clavar el objeto en diversas partes de la unidad, todo esto mientras varias personas observan el hecho sin intervenir. Al final del video la mujer sonríe, dando a entender que disfruta el momento. Y de todo esto, ¿cuál es tu opinión?